Donde se ha metido? ¿Hay alguien? Esto no me gusta. ¿Qué fue eso? Esto va de mal en peor. ¿Qué fue eso? 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 No te levantes, ¿vale? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un molino. Un molino. Un molino. ¿Qué fue eso? 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que esto es mío. ¿Quién es ese? ¡Vamos a hacer negocios! ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡El Shadeko está dañado! ¡Suscríbete! 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 ¡Me puedo matar! ¡Ahí va eso! ¡Oh, perfecto! ¡No! 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 Mierda, me lo quitaron todo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Qué bicho más duro! ¿Dónde estás? 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!